Y la Administración Municipal de Arauca durante sus cuatro años cumplió con su programa de gobierno. Leonardo Mora, Secretario de Planeación, también entregó balance de los proyectos ejecutados durante el cuatrenio. La Administración Municipal de Arauca cumplió con sus metas en el programa de gobierno del alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí. Así lo dio a conocer el Secretario de Planeación Municipal. El día 19 de noviembre del presente año se llevó a cabo la última rendición de cuenta del programa de gobierno en Arauca, creemos, de nuestro alcalde Benjamín Socadagüí Cermeño, el cual tiene una evaluación de 317 metas que quedaron establecidas dentro del plan de desarrollo que fue aprobado en mayo del 2016 y de los cuales teníamos programada 129 metas para el 2016, 272 para el 2017, 282 para el 2018 y 284 metas para el 2019. El Secretario de Planeación Municipal de Arauca, Leonardo Mora, manifestó que así quedaron las metas por año del programa de gobierno. Dentro de este proceso año a año que ha venido surtiendo la Administración en el tema de cumplimiento de metas, evaluación y seguimiento a los diferentes programas, esto en el 2016 se obtuvo un porcentaje de avance de cumplimiento de metas del plan de desarrollo de 88.8%, en el 2017 se cumplió con un porcentaje del 87.1% y en el 2018 se cumplió con un porcentaje de avance de cumplimiento de metas del 91.3%. En el 2019 estamos en ejecución, vamos hasta el 31 de diciembre, pero la expectativa es no bajar el rango y mantener un resultado, un porcentaje alto de cumplimiento de metas que es evaluado y certificado por el Departamento Nacional de Planeación el primer trimestre del año siguiente. Entonces, esos son porcentajes debidamente tabulados y certificados por el Departamento Nacional de Planeación a nuestro Plan de Desarrollo en Arauca, creemos y podemos. Dentro de la Administración de Benjamín Socahuí nos vamos satisfechos porque se hizo un buen trabajo, un trabajo mancomunado con todas las secretarías, con todos los gremios, para llevar a cabo los diferentes programas y proyectos que estaban establecidos dentro del Plan de Desarrollo. El funcionario dio a conocer los proyectos ejecutados por año de la Administración Municipal de Benjamín Socahuí. Podemos decir que en el 2016 en tema de proyectos se registraron 106 proyectos con una inversión de 146 mil millones de pesos, en el 2017 se registraron 116 proyectos con una inversión de 94 mil millones de pesos, en el 2018 se registraron 116 proyectos con una inversión de 73 mil millones de pesos, y en el 2019 a la fecha llevamos registrados 135 proyectos con una inversión de 83 mil 430 millones de pesos. Durante los cuatro años de la Administración del Alcalde Benjamín Socahuí se lograron aprobar 34 proyectos por el OCAD. También se realizó una gestión durante los cuatro años ante los órganos colegiados para poder ser aprobados los recursos que son asignados al municipio mediante regalías por bien, y entonces se hizo una tarea bastante ardua, de los cuales dentro de los cuatro años se lograron aprobar 32 proyectos en OCAD, con una cifra total de casi 100 mil millones de pesos y de los cuales en el 2016 se surtió un solo OCAD, de los cuales fueron aprobados dos proyectos con una inversión de 5 mil 125 millones de pesos, en el 2017 se surtieron tres OCAD con una aprobación de 10 proyectos, con una inversión de 26 mil 939 millones de pesos, en el 2018 se surtieron 5 OCAD con una aprobación de 8 proyectos, con una inversión de 23 mil 521 millones de pesos, y en el 2019 llevamos surtidos 5 OCAD con una aprobación de 12 proyectos, con una inversión de 44 mil 728 millones de pesos. Entonces, con estas cifras y con estas estadísticas podemos decir que hicimos un buen trabajo. Según el jefe de la cartera de planeación municipal de Arauca, esta administración cumplió con las metas del programa de gobierno.